Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net Primero darle un agradecimiento al señor gobernador, nosotros hemos venido haciéndole seguimiento al programa de alimentación escolar en la institución educativa Hemos verificado que se están cumpliendo con los alineamientos de la minuta, que se están cumpliendo a cabalidad con toda la estrategia para permanencia de los niños y niñas en el establecimiento educativo y en las aulas escolares La verdad que es una buena estrategia por parte de la Gobernación del Departamento Norte de Santander Esperamos que continúe así, que se sigan cumpliendo con todos los alineamientos para beneficio de la población estudiantil no solamente del Colegio Agustín Aferro, sino de todos los colegios de la zona occidental ¿Cuántos estudiantes se han beneficiado en esos proyectos? En el colegio están beneficiados 200 estudiantes de alimentación escolar en la estrategia de almuerzo, complemento alimentario y más de 400 estudiantes con la estrategia de refrigerio Esta estrategia nos permite llevarle un alimento, proporcionarle una ración al estudiante para que efectivamente permanezca en el establecimiento educativo Hay que reconocer que muchos de nuestros estudiantes, si no reciben esta estrategia pues obviamente no reciben almuerzo en sus hogares Entonces es muy importante que cada día mejore esta estrategia, que se complemente que ojalá el Gobierno Nacional destine mayores recursos, brinde mayor apoyo a esta estrategia de permanencia A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net